Ante la intensa lluvia registrada a la tarde de este 29 de septiembre, la Coordinación Estatal de Protección Civil reporta solo daños materiales en diversos puntos de los municipios de Claxcala y Chautempan, por lo que este 30 de septiembre realizaron un recorrido por las zonas para atender diversas situaciones. Joaquín Pluma Morales, Coordinador Estatal de Protección Civil, destacó que se les brinda el apoyo necesario para proteger la integridad de las familias. La otra nuestra tarea es verificar que no existe riesgo alguno para alguna de las personas de los que ahí están habitando, viviendo en esas casas y bueno, afortunadamente no tenemos un riesgo ahorita en las propiedades o en las casas para que sigan habitándolas. Sí, ya se estuvo desde la parte de la noche, de anoche estuvimos haciendo las verificaciones correspondientes, afortunadamente no se tiene afectación mayor, claro que sí ha habido encharcamientos, algunas inundaciones en algunas casas, pero sin afectación mayor. En el municipio de Claxcala el balance es de 25 viviendas afectadas, de las cuales 7 son de Atempan, con 3 de consideración con daños en el exterior con derrumbe de sus bardas perimetrales, 9 en Ocotlán y 7 en la unidad Chicotencat y 2 en el boulevard Guillermo Valle, así como el colapso de la entrada en la calle Cedros con boulevard Revolución y la caída de una barda en una institución educativa en la colonia El Sabinal. Una de las afectaciones más graves fue la ladera del cerro de Atempan en la privada segunda Guillermo Valle a la altura de la Fuente de los Bergantines, donde no hubo pérdidas humanas, solo daños materiales sin tener que evacuar a las familias. ¿Cómo lo explicó Edgar Llerena Arroyo, titular del Departamento de Protección Civil Municipal? Sí, de todo el municipio tuvimos 5 puntos críticos el día de ayer, Ocotlán lo atendió bomberos de gobierno del estado, la unidad Chicotencat la atendió Capam del municipio, Soriana Mercado, que ahí tuvimos la inundación de algunos locales, lo atendió Protección Civil del Estado y esta parte del Boulevard Guillermo Valle y Boulevard Revolución fue atendida por Secodubi, por SCT Federal y por el Ayuntamiento a través de las diferentes áreas que forman este protocolo de atención en caso de contingencia, donde participa Protección Civil, Seguridad Pública, Vialidad, Obras Públicas, Servicios Municipales y Capam. En la zona el lodo alcanzó hasta 50 centímetros de espesor, donde dos vehículos quedaron atorados, pero no sufrieron daños ya que fueron retirados por una grúa del ayuntamiento. Más bien el día de hoy a la una de la mañana se liberó totalmente la vialidad porque es una vialidad primaria, estaba totalmente cerrado en sentido hacia Santana, se retiraron 35 camiones volteos del socavón, de este deslave que se generó y a la una de la mañana se dio por terminado. Bueno, hoy estamos finalizando esta acción en cuanto a lavar la banqueta para que ya pueda circular el peatón, las familias que viven en esta parte de nuestra capital y también el Aquatex de Capam está realizando el mantenimiento al sistema de alcantarillado que tenemos acá. ¿Y el conocimiento si va a haber trabajos de reparación? Sí, claro, en estos momentos ha llegado el presidente municipal, ayer recorrió, tenemos una escalera colapsada que comunica a las familias que viven en esta privada de Guillermo Valle y también tenemos un drenaje sanitario el cual ya está siendo reparado, esas son las acciones de manera inmediata que se están llevando a cabo. Para la limpieza de esta zona en la parte de arriba se tendrá que hacer de manera manual ya que por el acceso no se puede ingresar con maquinaria, así como se valorará si la barda puede servir como una base para compactar y poner una base hidráulica y colocar otra vez los escalones. Por otra parte, en el municipio de Chautempan el balance es el siguiente, cinco bardas colapsadas, en el Cobat 04, en la Técnica 31 de Tezcacoat, en el Hotel Dos Naciones y el desbordamiento del río en la zona de la Colonia Industrial y la Unidad Santa Cruz, como lo explicó Efraín Antónix Galicia, director de Protección Civil. Que sí dañó parte a la Unidad Santa Cruz, dañando toda esta propiedad del muro de contención donde estamos aquí parados, dañó aquí unos árboles, asimismo se va a talar el árbol que tenemos aquí junto, toda vez que pone en riesgo las casas que están aquí enfrente, pudiese caer, entonces lo vamos a talarlo para evitar algún accidente. Asimismo, tuvimos dos vehículos que se quedaron totalmente estancados a la altura del puente de Chachala, les apoyamos seguridad pública y protección civil para efecto de que al empujarlos se pudiera, lo sacamos de la corriente, se destaparon las coladeras de toda la calle Tlahuicole, toda vez que bajó muy fuerte el agua, entonces al mismo tiempo sufrimos algunas inundaciones sobre la misma calle Tlahuicole Poniente, a la altura del río de los Negros, la ciudad de los niños, allí estuvimos apoyando a la gente que también sufrió inundaciones, les apoyamos con Motobomba, agradecemos también el apoyo de Protección Civil del Estado, del cual apoyó al momento en que nosotros requerimos el apoyo, nos prestaron una Motobomba. En esta demarcación no reportan pérdidas humanas y ahora Protección Civil del Ayuntamiento está dando limpieza en la zona. Estamos limpiando, acabamos de venir de aquí del puente que está a la Unidad Santa Cruz, toda vez que arrastró un tronco, una raíz más bien, de aproximadamente 3, 3,5 metros de largo, como por 5 metros de diámetro, estuvimos de ahí, ya nada más estamos esperando también a obras públicas para efecto de que con la motoconformadora ya arrastremos los troncos, están muy pesados, estamos para asolvar también un poco el puente para que ya la corriente fluya con toda la normalidad. Además de que estamos ahorita ya para el derribe de este árbol, reitero, para que no poner en riesgo aquí a la ciudadanía, además de que vamos a limpiar toda lo que es la calle Tlahuicole, ahí tenemos alcantarillado pluvial, que desde ayer estuvimos con rastrillos quitando mucha basura, toda vez que el río jaló mucha basura, entre ellos hasta llantas. Las autoridades exhortaron a la población a tener precaución en las zonas afectadas, ya que el pronóstico de este fin de semana es que las lluvias continúen registrándose en el territorio estatal. Leonel López, Sistema de Noticias.